y amigos bienvenidos a un nuevo vídeo espero que estén muy bien el día de hoy les traigo un vídeo diferente ustedes saben pues yo no costumo grabar este tipo de vídeos pero mi papá me estaba insistiendo que grabamos este vídeo que quería demostrarles o enseñarles cómo es que sembramos el chiltepín y qué beneficios puedes tener si siembra chiltepín este acerca de la cama para acá aquí tenemos diferentes tipos de chile tenemos este que es el chile pues más conocido el que más busca la gente el chiltepín de monte tenemos este chile que es un chile híbrido también conocido como el chile bolita que es el que más venden haciéndolo pasar por el chiltepín de monte no tenemos este otro chile es un chile híbrido también este pues lo sacamos aquí en la casa en la huerta y es un chile híbrido de chile piquín pero un poco más largo chile piquín con otro no y tenemos este híbrido que es de chile piquín con habanero estoy aquí este el día de hoy le vamos a enseñar a cómo sembrar a cómo germinar la semilla porque hay muchos vídeos en internet en youtube que usan diferentes técnicas este nosotros ya hemos utilizado pues varias técnicas de esas pero le vamos a enseñar una técnica muy muy fácil y que les va a servir yo creo que les va a dar mejor resultado que los que ustedes van a encontrar en internet hay muchas técnicas que usan ácido hiberélico que usan que manzanilla que agua tibia y si funcionan pero esta técnica es más fácil más barata y le va a dar mejor resultados ustedes lo van a ver ahorita a como vaya pasando el vídeo ahí está haciendo mucho calor una disculpa estamos aquí pues en el patio este para los que no han visto mis vídeos y se van a detener en este vídeo por lo que dice el título quédense hasta el final porque ahorita le vamos a mostrar todo lo que sabemos nosotros del chile piquín así que vamos a empezar bueno como primer paso lo primero que tenemos que hacer es seleccionar qué tipo de semilla o qué tipo de planta queremos cultivar como ya les dije aquí tenemos diferentes tipos de chile y lo recomendable es agarrar un chile que ya esté seco para poderlo germinar este esto nomás va a ser demostración si quieras enseñarles ahí nosotros ya tenemos estas semillas aquí tenemos ahorita tenemos cuatro variedades de chiles ahí que vamos a sembrar pero esto va a ser nada más pura demostración señales ahorita le voy a explicar qué tipo de chiles tenemos aquí que algunos son de los que tenemos aquí en el plato también tenemos chile manzano pero ahorita se lo enseña la semilla como ya les dije vamos a agarrar la semilla de chile no pone un guante nomás por un pico esto es clave mi gente si quieren que ustedes germinen casi 100% las plantas tienen que hacer esto como luego explicar aquí ya que no estamos usando ninguna otra sustancia como ácido giberélico otro tipo de sustancia lo primero que vamos a hacer ahorita nada más por demostraciones quitar esta semilla de aquí del chile y vamos a separar la semilla para esto para este paso tenemos que tener en cuenta que es muy importante el tipo de agua que vamos a utilizar la mejor agua para nosotros que hemos tenido mejores resultados son el agua de lluvia o el agua de algún río es recomendable que el agua no tenga nada de cloro este se puede utilizar también de algún como sea donde algún tinaco que es la agua está sedimentada ya sin cloro y lo que vamos a hacer es que ya una vez que tengamos las semillas pues la vamos a echar al agua como pueden ver aquí miren algunas semillas quedan arriba mucha gente que hace este tipo de vídeos dicen que estas semillas no son fértiles que las tienes que separar porque no van a nacer pero estos se quedan arriba porque la semilla no está en el están hidratadas el secreto que nosotros estamos que ni pues ni tan secreto pero que hemos estado haciendo a prueba de error es que nosotros dejamos las semillas en el agua desde tres hasta diez días esa es la única secreto que tiene esto el cultivo del chiltepín pero es muy importante que todos los días estemos cambiando el agua que lo que quiero decir es que van a agarrar una vez que se hidrate las semillas en un día de un día para otros se van a bajar duran a veces hasta dos días para hidratar lo que hacemos nosotros es que el agua se la estamos cambiando diariamente que quiere decir esto es que agarramos el de este lo pasamos por un colador y luego le volvemos a echar el mismo agua el tipo de agua que vamos a utilizar ya sea del río o de la lluvia muy importante esto se hace o se está lavando para quitarle la capsaicina que tiene la semilla el chiltepín que es muchas veces lo que hace que no germinen las semillas otra cosa nosotros estamos cambiando el agua diariamente pero como tiene mucha humedad siempre la semilla esta tiende a podrirse empieza a dar un olor a o sea no se empieza a dar un olor feo más ácido empieza a dar un olor ácido entonces lo que nosotros hacemos es agarrarla cuando la vamos a lavar pasarla en el colador aquí lo ahora la pasamos en el colador otra vez y le pegamos una enjuagada y la lavamos porque crea una capita que es como un tipo de gel que está pegado a la semilla nosotros eliminamos esa capita y otra vez lo vamos pasando al vaso esto lo hacemos de 3 a 10 días ya que vayamos a sembrar la semilla nosotros la pasamos pues en el colador y la dejamos así unos 2 unos 3 5 minutos para que se le quite el exceso de humedad queda un poquito húmeda y ahora si lo que vamos a hacer después de 5 o 6 días que tuvimos en tratamiento la semilla que es muy importante hacer ese tratamiento para que germinen todas las semillas pues es preparar el sustrato o la tierra que también es muy importante para que enraice más o tenga mejor raíz o tenga mejor estructura la planta ahorita le vamos a enseñar como preparar ese sustrato que también es muy fácil ahorita vamos a sembrar esta semilla miren esto que se me es este está y pepe este está y peper tenemos varios chiles que no son de aquí en la región tenemos este tenemos por acá chile este este cual era ese es bolita híbrido es chile bolita de este de acá que está acá miren es este de aquí es de bolita que es el que más venden aquí en sonora yo creo este también tenemos este chile de aquí que es cuál era este es chile piquín estas semillas ya están hidratadas ya pasaron su proceso ese que les dije y ahorita la vamos a sembrar tenemos este chile también que es este de aquí que es híbrido de piquín con habanero y tenemos este también que es chile manzano pasar a preparar la tierra para que ustedes vean también cómo la preparamos y ustedes también se enseñan desde el proceso desde que empezamos a germinar la semilla hasta que la sembramos hasta que empezamos a tener las plántulas y cómo las vamos creciendo regando si le vamos añadiendo alguna otra sustancia para que la planta crezca más sana o más fuerte así que vamos al siguiente paso bueno mi gente el siguiente paso es preparar el sustrato que también es muy importante como ya les dije para que el chile piquín tenga mejor sea más resistente la raíz y tenga más raíz lo primero que vamos a hacer es saber en qué cantidad vamos a sembrar esta es una charola de 200 de 200 pocillos esta charola agarra entre aproximadamente 5 o 6 litros de sustrato esta charola cuesta como 60 pesos le voy a seguir diciendo cosas también para que vean la inversión que pueden hacer usaremos este sustrato que es fibra de coco con alguna otra tierra negra o tiene partes de madera y eso no pueden utilizar fibra de coco también pueden utilizar este pit mousse pit mousse turbagüera o como ustedes la conozcan vamos a utilizar pues en este caso vamos a utilizar dos litros de fibra de coco vamos a medir ahí ahora dos litros de fibra de coco vamos a utilizar perlita pues estos ingredientes son muy fáciles de conseguir este lo compramos no es por hacerle publicidad pero lo compramos en home depot este costó 84 pesos 85 pesos el costal de 30 litros de 30 litros y este costal costó como 180 250 250 pesos bueno ya subió el precio este vamos a utilizar dos litros también de pernita y como fertilizante vamos a utilizar humus de lombriz yo tengo un lombricario entonces este es el humus de lombriz este humus de lombriz yo lo vendo no vamos a utilizar dos litros también ahí va uno este fertilizante pues ya tiene todos los nutrientes es muy fácil de conseguir también lo venden en home depot lo venden en muchas tiendas y no es muy caro aparte de que fertiliza ahí pues las plantas tiene todos los nutrientes bueno ahora vamos a mezclar esto muy bien porque es lo que vamos a echar la charola en inversión aquí van pues 60 pesos la charola y póngale que entre sustrato otros 60 pesos porque no es mucho la cantidad vamos a rellenar aquí la fibra de coco como le dije trae otras cosas porque esta fibra de coco lo utilizan ya más para macetas otra cosa que he visto del humus de lombriz el fertilizante le ayuda mucho a la semilla nos ayuda mucho para terminar normalmente he visto que las personas que publican videos dice que la semilla tarda entre 20 días a un mes en germinar nosotros hemos visto que tarda aquí con nosotros 4 a 10 entre 4 a 10 días hasta 3 semanas máximo cuando la mejor temporada de sembrar ahorita que están viendo este video que estamos en ¿qué estamos? agosto sí pero en qué edad estamos verano estamos en verano en septiembre cuando es otoño también es muy bueno para empezar a sembrar chiltepi esto de sembrar chiltepi nosotros empezamos en pandemia mi gente ya tenemos dos años haciéndolo ahorita le vamos a enseñar al final pues cuáles son las plantas que tenemos ahorita pues ya no tenemos tanto aquí está ahí está aproximadamente 5 o 6 litros que se llevó una charola de 200 pocillos ahora vamos al siguiente paso que es sembrar y también cómo vamos a preparar esto porque también lleva otra preparación así que corta mi gente bueno mi gente el siguiente paso pues es regar la charola antes de sembrar tenemos que humedecerla muy bien que esté muy bien humedecida la tierra vamos a utilizar una botella con cualquier edificio así y vamos a regarla la charola ahí para que se vaya humedeciendo como les dije ahorita en otros videos hemos visto que dice la gente que siembra este tipo de plantas que tardan aproximadamente hasta un mes en salir pero nosotros con experiencia ya que tenemos aquí haciéndolo hemos visto que hasta en una semana ya están las plantitas pero también tiene que ver mucho el proceso que es el proceso al principio que le enseñe que es en el agua que estar cambiando el agua eso es muy importante este aquí voy a regar machinesto que se humedezca bien el siguiente paso pues es sembrar la semilla para no hacerlo muy largo le voy a explicar poquito porque vamos a sembrar varias variedades en esta misma charola nosotros este lo primero ya que está la charola humedecida tenemos que aplastar un poquito los pocitos así miren todos los pocitos poquito que no quede muy profundo es donde vamos a ir depositando las semillas ahí lo voy aplastando con el dedo lo pueden aplastar con cualquier otra cosa pero pues no ocupa nada bueno mi gente ya terminamos de hacerle los pocillos para que el vídeo no quede muy largo pues estamos cortándolo para para no enfadarlos ahora lo que vamos a hacer ya tenemos aquí la semilla de chiltepin y es que por pocillo vamos a echar entre 2 a 3 semillas no echen una porque a veces una no va a germinar entonces aquí voy echando dale ahí más cerquita para estoy echando 2 por pocillo ahí miren vamos a ir rellenando todos los pocillos este algunas les estoy echando 3 algunas 2 bueno una vez que ya tenemos todas las semillas ahí en los pocillos lo que vamos a hacer es echarle un poquito más de humus para tapar así miren pueden echarle humus el sustrato que ustedes ya tengan preparados en este caso nosotros le vamos a echar un musol lo vamos a tapar muy bien que cubra las semillas acuérdense que le echamos entre 2 a 3 semillas por pocillo en caso de que no nazca una en caso de que no germine una semilla pero normalmente salen hasta las 3 semillas que pusimos ahí germina le vamos a ir tapando acércale bien ahí para que vean como vamos bueno mi gente una vez que ya llenemos bien los pocillos lo que vamos a hacer es regar vamos a utilizar agua a través de algún tinaco que no tenga cloro a preferencia vamos a regar muy bien y ya que quede regado esto lo vamos a dejar en un lugar que le de sombra que no le esté pegando el sol directamente vamos a tratar de mantener siempre húmeda la tierra ahí mismo le va a ir diciendo si necesita agua o no vamos a humedecer acuérdense que ya humedecimos ahorita abajo bueno ahí vamos a humedecer lo vamos a poner en un lugar con sombra estas plantas ya tienen aproximado un mes ya están más grandes hace mucho que germinaron como pueden ver faltan algunas pero las hemos estado sacando porque son más grandes este es chile silvestre este es el que busca más la gente si pueden ver aquí mira echaron dos semillas salieron dos aquí otras dos a veces salen una a veces salen tres pero miren esta es una charola tenemos con aproximadamente 200 plantitas ahora nosotros pues germinamos más de una charola en esta ahorita nada más es por la demostración otra cosa nosotros la regamos de esta forma mira a esta ya le falta riego si pueden ver la tierra se ve seca esta forma es la que la regamos nosotros tenemos esta resta recipiente aquí y lo llenamos con agua nosotros entonces lo que hacemos es dejar esa charola ahí va a flotar un rato ahorita y va a subir el agua por acá por este lado tenemos unos cítricos estos los acabo de regar ahorita también tenemos cítricos este y tenemos otro tipo de plantas ahí si les gusta este video lo que les estamos enseñando les podemos enseñar de cítricos de higos que más les podemos enseñar injertos si les gusta suscríbanse comenten denle me gusta y podemos hacer ahí otro tipo de video porque la verdad sabemos hacer varios tipos de cosas nosotros al final les voy a explicar si este negocio o como ustedes lo quieran es rentable como pueden ver aquí invertimos este 60 pesos más 60 pónganle de sustrato y la semilla pues la pueden conseguir ustedes chiltepín ahí pueden comprar un chiltepín pues trae muchas semillas están invirtiendo 120 pesos 150 máximo aquí si ustedes compran una charola así como esta ahorita les va a costar por plantita 4 pesos ahora saquenla ahí ustedes multipliquen cuánto pueden sacar por charola si ustedes quieren dedicarse a vender plántulas de chiltepín o sea 4 pesos por plantita si trae 200 una charola ahorita les voy a enseñar otra cosa voy a dejar aquí que se que suba el agua pero ahora vamos al siguiente paso después de este así que vamos el siguiente paso es que después de tenerlo en las charolas lo que hacemos es pasarlas a vasitos como pueden ver aquí no todas se van logrando a veces el cambio de clima el calor o el exceso de humedad las marchitan por eso es que nosotros la vamos pasando a vasitos y tener un control más sobre cada planta miren aquí tenemos algunas que pasamos en estos vasitos y después de este vasito ya que alcanza alcanza cierta altura la hacemos es pasar a otro vaso más grande por ejemplo allá este pina este es hierba le vamos quitando y vamos utilizando diferente tipo de sustrato aquí ya le vamos quitando lo que viene siendo este pues la fibra de coco le vamos aplicando más tierra más tierra del huerto con humus sólido todavía este una vez que tengamos aquí los vasitos un tamaño así más o menos grandecito lo que hacemos es pasarlo a bolsas como tenemos por acá acá tenemos diferentes tipos de chiles tenemos sembrado chile bolita chiltepín de monte chile piquín unos híbridos habanero que más tenemos hemos sembrado carolina ríper con esa técnica que les he enseñado podemos germinar carolina ríper ese si va a tardar unos 10 días más porque tiene más peces más picor y ya tiene fruto esta plantita le vamos a enseñar más por acá aquí tenemos unas plantas muy pequeñas como de unos 30 a 40 centímetros ya con con flor y chile esto tiene que ver mucho también la luz natural no están directamente al sol aquí están entre los árboles y tenemos plantas que tienen chile piquín y flor miren vente paquera tenemos variedades de plantas tenemos cítricos ya les dije tenemos higos chile piquines aquí están otros chile piquines de monte esto es lo que más busca la gente chile piquín de monte el que comen o consumen normalmente es el chile piquín de bolita estos tenemos higos estos son por injerto también podemos hacer un video para enseñarles como preparar la tierra como injertarlos en que fechas la luna y todo eso este les voy a enseñar las plantas de allá primero las que ya tenemos sembradas para que vean pero primero bueno ahí vengo cortale y corta acompáñame ahora venganse esta planta es una planta de chile piquín silvestre esta está bajo un árbol aquí no le da totalmente la luz como pueden ver ya está tirando chile piquín el chile piquín silvestre es diferente es más chiquito pero es más picoso por acá tenemos otras plantas que son los chiles de estos de bolita estas plantas las tenemos directamente en el sol están bien grandes ya está tirando flor tenemos aproximadamente tenemos aproximadamente seis plantas de estas nosotros para el consumo de nosotros nada más allá tenemos muchas y de seis plantas hemos logrado sacar dos kilos de chile piquín seco de este esto es nada más para la presentación ahorita para enseñárselos o sea de seis plantas hemos sacado dos dos kilos de chile piquín seco aparte hemos sacado muchísimas botellas de estas que hemos hecho en escabeche y como pueden ver pues es negocio porque podemos vender chile piquín seco podemos vender plantas un kilo de chile piquín anda más o menos entre 1200 1300 que un kilo vienen siendo como 4 litros de estos o 5 y estas botellitas en 50 pesos imagínense si con seis plantas que nosotros tenemos hemos sacado más de que tantas unas 30 40 botellas de esta y con seis plantas seis plantas no cuestan mucho lo que importa es el cuidado de la planta darle mantenimiento que en sustrato fertilizante y todo eso ahora sígueme para que ahora bueno mi gente más que nada lo que quería enseñarles en el video era germinar sembrar y como cuidar las plantas de chile piquín como pueden ver aquí tenemos varias ahorita tenemos aproximadamente unas 300 matas de chile piquín que le hemos invertido que que es una charola son como 150 pesos en sustrato pero aparte pues hemos invertido en bolsas hemos invertido bueno estamos agregando fertilizante no le invertimos ahí porque pues yo tengo lombricario este cada planta ustedes la pueden vender si ustedes se quieren vender o editar así como nosotros que vendemos este tipo de plantas este tienen un valor entre 80 a 100 hasta 150 pesos por planta entonces si ustedes se ponen a pensar si pueden sembrar mil plantas por año ahí ustedes calculenle unos desde 80 mil hasta 150 mil pesos haciendo esto como hobby nosotros no lo hacemos no es negocio que nosotros nos dedicamos 100% a esto pero es algo que cualquier persona puede hacer que yo les estoy enseñando una idea de negocio ya que pueden sacar cintepín seco pueden sacar de este pueden sacar plantas pueden dedicarse a sembrar este charolas y venderlas y todo esto si hay mercado mi gente así que yo creo que esto es todo por el video de hoy espero que les haya gustado suscríbanse y si ya saben si quieren que les enseñe sobre otra planta que yo no hago este tipo de videos casi pero si hacer este comenten ahí yo les voy a contestar así que ánimo mi raza chau